Esta comida yo le doy un 10 En primer lugar Pero les conocí una cosa ¡Vamos para la playa mañana! Sandra Cires Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Estoy aquí afuera de la casa de Mía Esperando a que mi hermano, mi papá, mi mamá Terminen de vestirse y de maquillarse Y de arreglarse Para salir a comer juntos Porque les estuve preguntando por YouTube Por la pestaña de comunidad ¿Dónde preferían que los llevara a cenar? ¿A KFC o a Taco Bell? Vamos a ver cuáles prefieren Mía ¿Qué te gustaría más ir a KFC o ir a Taco Bell? A KFC ¿Y qué cosa es KFC? No sé ¿Y qué cosa es Taco Bell? No sé Aquí nadie sabe por qué es la primera vez Que ellos van a ir a uno de esos dos lugares Pero ya les voy a revelar cuáles fue el que ganó Por el que más votaron ustedes ¡Vamos a averiguarlo! ¡Qué clase de diferencia! 92% contra 8% La mayoría ¿Vos toca KFC? No Ya adiviné Oye, me estoy cansada de esperar Ay, la buscando Como se le dan müssen ¡Si, me veo, me veo! No, no! Mira que en el video pasado Todo el mundo preguntando por papi ¿Y por qué tu papá no sabe? ¿Y por qué tu papá no sabe? Para eso no me hacen caso Lo que papi no sabe es que estamos yendo Para el restaurante que él es dueño Ustedes fueron los que me lo hicieron notar La primera vez que papi salió en un videito mío La mayoría de los comentarios eran Sandra tu papá es idéntico KFC es idéntico ¿Qué cosa es KFC? Yo pensaba que era una competencia de lucha ¿Cómo es que se llaman las competencias? UFC UFC Ya estamos llegando, estamos llegando Mira, papi Lo único que papi se quitó la barbita ahora Y ahora te parece pero no tanto Producción le voy a poner una barbita a papi aquí Con los espaguetitos idénticos No la voy a poner una barbita o no? ¿No? ¿Aquí se parece a un mi no? ¿No? ¿No? Mira papi Con los espaguetitos idénticos Va a estar problemático hacer el pedido aquí Porque yo no conozco menús Ni nadie lo conoce Dice, mami, aquí nos da el refresco. ¿Y con qué bajamos la comida? No me dicen nada a mí. Capi, mírate allí, mírate. Tú verás que cuando papi vaya a pedir, le van a decir, señor. Cuando llegue papi ahí le dice, ¿cómo me están atendiendo los clientes esta noche? Ya yo vi la gente para atrás diciendo, ¿esto es dueño, esto es dueño? Sí, lo oí, de mera, mera, mera. Están nerviosos. Papi, pide tú. Pide tú. Tiene los pollos empanizados. Pero Sandra, una pregunta, ¿eso es poquecito que contiene? Ya no entiendo eso. ¿Colera de papa? No está preocupada por los precios porque dice que dice 30, 60, ¿qué es eso? Ni que fuera de la malla. No te preocupes si eso es de tu esposa. Oh. Esa parte está pobre, mica, esa es de aquí para allá. Es que está junto. Está difícil en el estilo. No lo puedo. 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 Mamá, un poc fritas o no lo puedo. Maíz, mac and cheese, papa frita o. Humuret de palo. Pa ma frita. Pa ma frita. No lo puedo. Primero. ¿No puedo. No puedo. Es rico. Pero ahí no hay de naranja. Este es el de naranja, el naranja. ¡Ay, qué rico! ¡Está rico! Ve, ya, el papelito de tu piel. ¡Ay, eso me lo gusta! ¡Eh! ¡Esto no es un espresso, esto es vino! ¡Vino! ¿Cómo que vino? ¿Esto es qué es probarlo? Esto está muy amarillo, Victoria. Sí, está amarillo. ¡Ah, eso no es naranja! ¡No! Yo no conozco estas frutas. No me conozco más. ¡Esto está riquísimo! ¡Se parece a limón! ¡Oye! ¡Muy bien, tú! ¡Muy bien, tú! ¡Muy bien, tú! Es que yo sueño. ¿Por qué tú? ¡La tapa! Espera tu tapa. ¡Mi tapa! ¡Mi absorben! Espérate, niña. ¡Undime! ¡Están voladas! Espérate. Una ha volado diciendo a la otra que está volada. ¡Esto es el refresco de aquí! 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 ¡Mira! No, a la nieta del dueño sí le gusta el refresco de aquí. Pero esa foto del dueño está en candela. ¿Qué fue usted ese viejo? ¡Ay, no! Está bonito ese viejito. La verdad, tiene la cara así como dulce, alegre ese viejo. Enviaba contento porque está haciendo muchos billetes con su restaurancinio. ¡Ah, sí! ¡Ay, Abraham! Quiero decirte una cosa. Yo soy del futuro. Porque yo estoy comiendo lo que vas a comer en el próximo video, que es Taco Bell. ¡Wow! Es que aquí están mezclados los Taco Bell y KFC. ¡Wow! ¡Miren cómo se ve esta papa! Oye, esta papa promete. Con la cáscara y todo. ¡Qué rico está! ¡Está riquísima! ¿Tú sabes por qué está rica, rica, rica? Porque se siente que es papa de verdad. Es un pedazo de papa frita. Pero mira que tamaño del bocadito. Que este fue un prematuro. La vida te da sorpresa. Le cortó el azúcar en el refresco, pero se le fue la mano a la sal. Lo quesito. ¡Hebroso! ¡I'm from the future! ¿Un taco? No, no un taco. Un burrito. ¿Está bueno? ¿Qué le gusta esto? Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Quién pidió esto? ¿Qué cosa es esto? Yo pedí el menú uno. ¿Este es el menú uno? Pues entonces mami se está comiendo el mío. ¡Ay qué río! Me da el pollo de mar de aquí. Se lo acaba de abrir. ¿Esto fue lo que pedí? Esa no es tapada. ¿Y esto qué es? ¡Ay! Las alitas búfalos que tú pediste. Ay, eso es lo malo. No saberse el menú. Yo no sé lo que yo pedí. Ya te le dieron guis. Este era el panda que tú estabas protestando, mami. ¡Eso es de mía! ¿Esto es de mía? Sí. ¿Y qué fue lo que pedí entonces? Yo pedí el menú uno. ¿Cuál es el menú uno? ¡Este es el mío! ¡Este es el mío! ¡Este! ¿No perdíais que lo comieron todos? No, ese es el mío. Porque con ese pollo así... Pues yo vi en las fotos que el de mía era así. No. Ah, entonces este era el mío. Vale. ¿Con estos bolos de pollo así? No, ese está mordido ya. Ese no es el mío. Ese es el mío. Ese es el mío. Ese es el mío más loco. A ver, deja probar esto. Uish, qué grande está. Está bueno, me gusta. Me gusta porque se siente la fibra del pollito ahí en medio. ¡Tiro otro! ¡Qué me gusta! A ver, quedé a probar yo. Vamos. Eso sí está picante. Y eran las más picantes. Espérate. Menos más que el dependiente era buena gente. ¿Por qué él le quería pedir eso a mía? Y el muchacho le explicó. No, ella está muy chiquita. Ella no va a poder con eso. Es very hot. A ver, todo lo que es búfalo es súper picante. El búfalo, este es búfalo. Nada, pero... Vamos a probar esto. Vamos a probar esto. El pancito, sí. No, hija. No le cabe en la boca. Sabe espagueti. Sabe espagueti. Sabe un poquito a qué eso será. Tiene una textura rara. De borones, arenosos. Sí, como arenosos. Las papas se llevan en primer lugar. Son las papas más ricas que me he comido. Y como a mía no le gustan, ya me estoy comiendo todas las papas de ella. No, sí me gustan. Mía, mira un niño invisible. Este pollo que me gusta. Le doy a este pollo un 10. Oye, pero tú le das 10 a todo. La que mejor se portó fui yo. Que me lo comí todo. Queda nada más una galletita quedando. Pero creo que es de chocolate. Tiene siendo el postre. Está bueno. Está riquísimo. No, yo sé que esto me va a encantar porque mira el chocolatito ya como lo trae derretido. Es rico porque es crujiente por fuera pero adentro está suavecita. Dele unos 10 le doy un 7. Lo que más me gusta fue la papa frita. Pero prefiero ponerme una muqueza. El contra que le veo es que no trae ni lechuga ni tomate. Me gusta más cuando trae verduras porque se siente más fresca la mordida así. Más jugosa. ¿Y tú mami? No, no. Para mí ese viejito la pensó. Riquete bien. Yo le doy un día. A mí me encanta. QFC. ¿Te gusta más esto que McDonald's ahora? No, ya McDonald's yo lo olvidé. Eso que no hay en el olvido. Esta comida yo le doy un 10. En primer lugar. Pero les conocí una cosa. Vamos para la playa mañana. ¿Qué tiene que ver eso? El pipi no le da 10 a nada. No, yo no le doy 10 a nada. Yo le doy a esto. Un 7 y medio. Un poquito más que a la hamburguesa que le pusimos. ¿Sí? O sea. Chicken wings con buffalo sauce. It was excellent. Por ahí le doy 9. 9. Claro si es tú. Fue yo el sándwich de pollo. Y estaba bueno, pero como decía Sandra, el tomático, la lechuga. Todas esas sustancias que le pones jugosito. Yo le doy un 7. No sé. Un poco. Y chirín, chirán. Hasta aquí el videito de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así regálame un like, like, like. Y déjame dicho en los comentarios si te gustaría que siguiéramos saliendo a probar diferentes lugares con mi familia. donde me los llevo conmigo. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video.